Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso? Dios mío ¿Se anda correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar Máximo Máximo Ok, no le hacen que los dejes atrás Siguiente Ok Afirmativo Un poquito La rica 8, 9, 10, 11 contando toda la cola 2, 4, 6 8, 10, 11 Ok, no sabemos que estamos viendo Eso no nos objeto nada más luminosos Que vienen a la misma altura que nosotros Pero no podemos saber qué distancia ¿Por qué nos vienen siguiendo?